¿Qué es la experiencia del Carri? Bueno, a mí la experiencia del Carri me enseñó que la expectativa más alta que se puede tener es la de influir, influir algo. A mí me gustaría que después de tiempo hubiéramos dejado una buena influencia en materia de memoria, es decir, que seamos capaces de haber asentado una memoria crítica con el pasado que reconoce todas las vulneraciones de derechos humanos sin excluir ninguna y sin diluir ninguna. Eso con respecto al pasado. Con respecto al presente, me gustaría que consiguiéramos normalizar la convivencia y dar una solución al problema de la política penitenciaria de acuerdo con esa normalización de la convivencia y con respecto al futuro, que tuviéramos un acuerdo, digamos, socioeducativo, social y educativo, con respecto a cómo deben gestionarse las dificultades y los conflictos en la sociedad para que no se repitan situaciones como esta. Si conseguimos influir para dejar unas bases en esas tres líneas, me daría por satisfecho.